Mande Mande Esa la tienes tu? Claro Mientras no quites la palanca Mientras no quites la palanca Mientras bomba es Un poquito para trás Para atrás Y para atrás Dale Mande Ya está el pollo Trazo es que pasa Lo hicieron Pele un pollo Dale Mari Esta es la lista de los compañeros que todavía faltan por pasar a recorrer por aquí. ¿No suben allá? ¿A comer un huevo? Vamos a bajar mucha indignación, pero sí está considerable. Claro. ¿Como se llama el guía? ¿Como se llama el guía? Hasta tu izquierda. Hasta tu izquierda tú. A tu derecha. Perdón. Eso. Y no frenes adelante. Miren cómo se inclina la moto. No pasa nada. Vamos a ver. No, al revés. Ahí está haciéndolo de 70 para al lado, que no debe ser. Se debe de agarrar hacia el otro lado para agarrar la bajada. Ahí va. Vamos a ver la de la parte tercera. No, no, no. Dale más, con la dirección más a la derecha. No, 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 no. Hace para atrás. A tu izquierda, a tu izquierda, tu preso. Y atrás, a tu izquierda y atrás. El patrimonio está pegando al volante del lado derecho, en esta luz. No, 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 no. A la derecha. Ya la partedera, ¿te acuerdas? Sí que está la piedra en medio. Espérate, espérate, espérate. Pero mítelo, espérate, no le deja pasar a ti. A donde vas, a donde vas. pero no, nada más quebrada es la dirección de la señora acá andale ¿Vale va a la cabeza? dale 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 quiebra el pequeño ya, para adelante ya se fue, ya se fue dale para adelante ahí te vas solito ahí voy atrás de ti ahí voy atrás de ti y la traigo allá donde la dejó eso es, espacio, espacio espacio, ahí va muy bien pues ya no lo puedo decir ¡Sigue! ¡Snoopy! ¡Sigue! 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 Né, no! ¡Yo la acción está ahí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A tu izquierda! No, no, no! 전quilo ahí vamos a ver un poco más estamos inclinando la llanta se crean en el tiempo está roto La situación está volando en la dirección Normalmente, el avión está aquí abajo, pero se pega Está muy reducido Hay dos bloques de alta y libró aquí en la esquina Hay dos bloques de alta y libró aquí en la esquina Ahora vienen los pendureros Es más, déjala en velocidad Déjala en velocidad para que saquen un chifrero Aguas Peso para atrás ¿Cuánto peso atrás? Ahí sí, acabaste con esto Víctor, te dije agua Pues no, no hay mucho que hacer ahí Ahí vamos a estar Sí, adelante no frenes Y frena con el clutch Tienes ahí otra, ¿cuánto quieres gastar? Digo Eh, 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 se quiere voltear Se quiere voltear Fiebra, necesito Ah, para atrás No te bajes No tenemos la paleta aquí Dale, dale, dale No quédate, quédate No, 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 no No, no, no No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya está agarrada 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 No, no, no 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 No, no, no